El gremio de transportadores de Valledupar levantaron el paro y desbloquearon las vías de acceso a la ciudad luego de una mesa de negociación con la alcaldía de Valledupar. Tuvimos la reunión con los transportadores revisando el tema de los bloqueos en la ciudad. Hemos llegado a unos acuerdos en el tema de piratería terrestre y las alternativas para buscar los puntos de acceso fuera del terminal de transporte. Dentro del consenso se llegaron a las siguientes conclusiones. Realizar operativos contra el transporte informal e ilegal. Destinar 10 policías y 8 agentes de tránsito con grúa para el área del terminal de transportes en La Glorieta. Asimismo, llevar a cabo una revisión técnica y jurídica para el proyecto del centro de transferencia. Después de tres mesas de trabajo, la Administración Municipal y el gremio de transportadores llegaron a un acuerdo que permitió el levantamiento del paro desde la noche del 3 de septiembre. Las negociaciones lideradas por el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, ratifica el compromiso de ambas partes para evitar un cese de actividades y garantizar la movilidad en el municipio. En esta oportunidad, la alcaldía asumió una serie de compromisos para reforzar el control sobre el transporte informal e ilegal en Valledupar. Y sobre todo compromisos con el tema del transporte ilegal de la piratería terrestre en Valledupar y de los pregoneros que están también abusando de los usuarios en el terminal. A partir de hoy, 4 de septiembre, se llevarán a cabo operativos con la participación de 10 policías y 8 agentes de tránsito acompañados de grúas, especialmente en la zona del terminal de transporte, con el objetivo de mantener medidas efectivas que garanticen el acceso al servicio del transporte público. Igualmente, se acordó que el secretario de Tránsito, Alberto Daza Zagdini, realizará una visita técnica para evaluar la viabilidad técnica y jurídica del proyecto de centro de transferencia. Esta iniciativa busca ofrecer soluciones a largo plazo que beneficien tanto a los transportadores como a los usuarios en un esfuerzo conjunto para mejorar la movilidad en Valledupar. Finalmente, el gremio de transportadores, en señal de confianza y colaboración, se comprometió a levantar de inmediato los bloqueos en las vías nacionales que conducen a Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes. Brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.